Desde tanto tiempo lejos de olvidarte, te apareces y me dices No has dejado de amarme, me vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo, ven y pasa que le te ves Ya conoces bien la entrada, te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa clara, confesaría que son un par de locos que aman sin medidas Si esta cama clara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla clara, escribiría un libro de piropos y de poesías Si este cuadro te hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tan como tú lo decoraste, no ha cambiado nada Desde que te marchaste, por fin ya te graduaste No hay muchas cosas que puedan herir, lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste, pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa clara, confesaría que son un par de locos que aman sin medidas Si esta casa clara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla clara, escribiría un libro de piropos y de poesías Si este cuarto clara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si esta casa clara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía